Pero también hay filas para vestir que hay diversos que me gustan a la Santa Cruz Y hay un hotel grande de filas que se producen para el comercio Y hay también un estilo en aquel momento Por un lado están los que conocen textiles básicamente de coleccionistas Entonces hacen texturas, misotécnicas, muy finas Y construyen los sueños antiguos Y por el otro lado hacen una producción que se vende al turismo Para los pequeños hoteles que se venden a la calle Y cada uno, entonces ellos están bien pues Y tienen diferentes estudios Entonces ahí tienen que ver más bien que el cliente Y así se encuentran en el mercado de la ciudad ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿En fin de semana? 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 Sí Muchas gracias Miguel Mancera Barrientos pregunta ¿Actualmente qué tanto se ha promovido por parte de las autoridades la protección a este tipo de armas? Hola, buenas tardes. Hoy vamos a presentar el libro con el título Espacio Marino y Producción Estructurales bajo la coordinación de Chetumal, Chetumal, es una ciudad que se juntó a Ciena.